¿Dónde está el profeta Moisés? ¿Dónde está el profeta Moisés? Estén a sus manos, varón El Señor te posiciona no sólo en Centroamérica no sólo en los Estados Unidos no sólo en Europa hay mucha gente que escuchará hablar del avivamiento que Dios está provocando en Panamá y Dios le ha dado una señal y la señal es que donde tú pisas yo haré temblar la tierra dice el Señor prepárate porque la señal que te doy es que a donde tú llegas yo haré temblar la tierra intentaron frenarte intentaron callarte pero no puede atar los pies a alguien que yo le he dado alas dice el Señor siga profetizando aunque intente callar tu voz tú dijiste quiero conocerte más necesito conocerte más y el Señor te dice es hora es hora de que tú guías de cerca lo que tú estuviste pidiendo de lejos alguien puede alabar a Dios que tú estás a todos los pies